muy buenas a todos estamos aquí en kayak go uruguay disfrutando unos buenos mates en medio del río uruguay estamos con gonzalo como estás impecable mejor imposible aquí vamos a probar en el día de hoy una pesca variada trajimos maíz lombriz y lombrices artificiales y bueno vamos a ver cómo nos va con gonzalo que nos está acompañando probando su nuevo kayak otro journey 10 ss estrenándolo en la primera bautizando lo aquí así que gonzalo está pronto excelente quedate en kayak go uruguay y 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 por lo menos este es chiquito que vamos a filmar es chiquita pero en este caso es muy chiquito pero bueno estamos sacando bagre amarillo la pescada se está dando linda en la mañana hace un rato que hemos llegado y hemos tenido buenos toques de bagres algunos arrastrones que todavía no sabemos si son bogas o no tenemos maíz tirado también para probar una variedad y más tarde vamos a intentar hacer en la zona de la correntada un poco de fin con el señuelo y 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